Y hoy estar con todo apoyando, pero no porque tuviéramos o no, como ustedes lo saben, es el caso definida una posición, sino porque la única posición que teníamos definida era la ideológica y creer en el proyecto de Andrés Manuel. Ahora todo lo que habíamos dicho se hace realidad. Dijimos que el PRD acabaría por entregarse al PAN. Todos nos decían que no era cierto y pues la realidad es que hoy el candidato del PRD a la presidencia de la República tristemente es Anaya. Habíamos dicho que terminarían por ceder su línea política y hoy en el convenio de coalición a nivel federal no aparece una sola de las líneas discursivas y de los principios y de la agenda política del PRD en el convenio de coalición. Todo es la agenda del PAN. Es decir, tristemente ese partido ha decidido ceder su línea política y por eso nosotros no podíamos acompañar eso y decidimos apoyar desde hace, insisto, más de dos años la propuesta de Andrés Manuel. Eso es lo que debe de orientar las decisiones, las líneas políticas, los proyectos, no otro tipo de motivaciones. Y hoy en Zacapu, pues sí vemos un pragmatismo tristemente a flor de piel, que lo que lo motiva es si me das una regiduría voy contigo, si no me la das no, si voy en alianza contigo solo, si voy en esta posición o en esta otra, voy en alianza contigo hoy, si mañana no, porque ya no amanecí de buenas, no debe de ser eso. Hay quien ya incluso por la libre está queriendo construir una posibilidad en el municipio, insisto, y lo más importante y lo que no se ve son las propuestas, los proyectos. Si tuviéramos hoy la cantidad de propuestas y de proyectos como hay de aspirantes, hoy en Zacapu dio una política de muy alto nivel, pero hay muchos aspirantes y no hay propuestas, nosotros lo que queremos construir es una propuesta.